chicos quieren tener diamantes para free fire y tarjetas de google play pues en la descripción del video les dejaré el link de esta página para que vayan y participen solo tienen que ir hasta la parte de abajo y comentar yo participo y ya estarán participando por tarjetas de google play y diamantes gratis para free fire hey que pasa chicos como están bienvenidos una vez más a otro video para el canal chicos el día de hoy vengo con un nuevo código que se filtró en el nuevo youtuber show match que si no lo están viendo en la descripción del video los voy a dejar el link para que vayan y ver en el directo creo que vendrán muchos códigos pero el día de hoy vengo con uno muy épico que recién lo sacaron así que vamos a ir a la página de canjeo ya saben estén suscritos al canal que yo les voy a traer la información primero que a muchos youtubers voy a intentar subirla lo más rápido posible y voy a intentar ser el primero en subir los códigos para que compartan con sus amigos y se suscriban al canal que sería de mucha ayuda bueno chicos nos vemos más lata y vamonos a la página de canjeo a canjear nuestro código bueno chicos ya estamos acá en la página de canjeo vamos a iniciar con nuestra cuenta de facebook o judeca como ustedes tengan su cuenta vamos a esperar a que nos carguen por aquí voy a estar dejando el juego para que usted lo intenten meter es youtubers voy a escribirlo rápidamente es youtubers show de tal manera los voy a dejar por aquí en la pantalla o en la descripción del video o en un comentario fijaos ya saben que todo es en mayúscula show todo en mayúscula perdón ahí estaría chicos y ya le dan en confirmar y ya estarían prácticamente en dice el evento youtuber más invernal en 30 minutos llegará y vamos a reiniciar nuestro juego a ver si nos llega chicos aquí estamos vamos a ver si nos ha llegado el código por el momento por el momento no nos ha llegado nada así que nos tocará esperar a que nos lleguen pues chicos ustedes ya saben que ese será el nuevo código espero que vayan y lo canjeen para que reclamen sus premios creo que harán unos premios muy épicos no sé si harán a carolina estos premios pero ya ustedes lo saben ya saben deben su like compartan con sus amigos si les gustó el vídeo y estén atentos que se vendrán muchos más códigos y nos vemos hasta la próxima adiós